Si no me dejas que te ayude a comprar la propiedad de Washington después de que me prometiste y después de que yo me puse como una pelotuda a llamar a los mejores agentes para que te atiendan a vos, ¿y vos qué hiciste? Detrás de mis espaldas. Dime cuándo yo vine a ti a decirte, Itzandra, ¿me puedes ayudar? Jamás. ¿Jamás? Nunca, nunca. O sea, que vos jamás me pediste un ayuda. Te hice un comentario. ¿Y yo te di todas mis ideas? ¿Quién soy a Washington? Sí. Yo te di todas mis ideas. Te puse todas las ideas en la mesa. No te las pedí. Luzelva es una zorra que me saca mis ideas free y después contrata a otro agente. Realmente lo que es, es una abusadora mafiosa. Una rata de alcantarilla. En ningún momento me pasó en hacerte alguna jugada para que veas. ¿Sabes qué pasa? En ningún momento. Es que realmente si alguien te está diciendo... Pero ahora que lo pienso, déjame decirte una cosa, Sandra. Ahora que mi mente está tomando conciencia de cómo tú has sido conmigo, te lo voy a recordar. ¿Cuántas veces yo me siento contigo con una amiga? Y me atacas. Por, desgraciadamente, soy una mexicana en tu mundo. Porque una mexicana no puede tener lo que tiene una argentina. ¿Sabes qué? Una mexicana no puede ir. Porque el padre de mi hijo es mexicano. ¡Exacto! Y parece que mi hijo es mexicano. Y en estos ovarios subió semen mexicano. Sandra, no seas ridícula. Te has quedado muy corta. Tus ovarios han tocado semen internacional. O sea, ha servido a todo el pueblo. Y el pueblo es dueño de tu vagina. Así que no me vengas a decir que los mexicanos, porque yo amé a un mexicano. Con todo lo que tengo. Pero a esta mexicana le encuentras muchos defectos. No, esta mexicana es una mala amiga. Esta mexicana tiene una dentadura de rancho. Hay muchas mexicanas que son buenas amigas. ¿Sabes qué? La racista sos vos. Es cierto. Porque te dije de los dientes. Porque te dije lo que sea. Ahora me decís que por eso no me contrataste. Esta vieja cirugiada en cirugías baratas de mierda es lo más asquerosa que hay. Y encima ahora me quiere dar vuelta la tortilla. Diciéndome que yo soy la racista clavadora de puñal. Necesitaba una amiga que me respete profesionalmente. ¿Sabes qué pasa? Una amiga que me considere profesionalmente. Pero ¿sabes qué? Veo que no lo sos. ¿Sí? Desgraciado. La verdad es que para mediocre no se estudia. Por favor, pague la cuenta. Nunca me duda que esta mujer es una mediocre. Lo único que me faltaba era otro teatro de esta loca mal c***. Si nunca confía en ella para los negocios, ahora menos. ¿Para qué va? Que la mexicana tiene más poder que el argentino. Quédate tranquila que ya pagué la cuenta. No me voy a acabar porque así que sos mala amiga, no. Ay, qué buena eres. Yo sí soy una buena amiga. Gracias, muy buena amiga. No me voy a hacer algo bien. No me voy a hacer algo mal. ¡Gracias!